Tres del Girón con Chucos, aquí en Barrios Altos, hay una casa que ha sido atacada a balazos. ¿Cuántos disparos son? Son cinco. ¿Directamente contra la casa? Sí, contra la casa. ¿Cómo ha ocurrido todo? No, no sabemos realmente, no sabemos, pero sí son cinco balazos que han caído hasta la puerta del baño. Adentro también podemos observar, por favor, para poder ver. En realidad estamos viendo aquí, sí, la cantidad de disparos. Ahí estamos viendo uno, acá dos en la pared. Ya la policía ha estado presente en este lugar y acá otros tres. ¿Han estado los niños jugando aquí afuera cuando ocurrió? No, estaba adentro todo. Ahí también hay otra bala. Allí también, aquí en la izquierda. Estamos observando también otro impacto de bala. Los vecinos han podido ver quiénes han disparado porque la policía... Dicen un carro negro, dicen un carro negro, pero no sabemos en realidad. Cuando están caminando dos mujeres, pero no se sabe en realidad. ¿Quién vive aquí dentro de la casa? Susan. ¿Susan qué? Travi. ¿Susan Travella la conoces? Sí, sí, la conozco. ¿Es familiar? ¿Y ella de repente ha estado siendo amenazada? No, no, nada de esas cosas. Por eso nos sorprende todo lo que ha pasado. ¿Están de alguien? Investigación. No, está toda investigación. Ingresó desde la parte de atrás y se fue por la parte de acá. Metieron las balas al domicilio, a la casa. Fueron cinco. Y la otra persona, un hombre encapuchado, pasó recogiendo los casquillos de las balas. Y se fue caminando y dos mujeres pasaron mirando que no haya nadie para poder... ¿El ataque fue hacia esa casa? ¿Quién vive en esa casa? Mi mamá y mis tres hermanas, que son pequeñas. ¿A qué se dedica tu mamá? ¿En qué trabaja? ¿De repente es prestamista? Eso. Mi mamá es prestamista, en Gamarra. ¿Ha sido amenazada de repente por alguno de ellos? ¿Nunca falta? No, no. ¿Amenazada no ha sido? Pero sí, es importante saber quién, ¿no? Hay varias personas que le deben. Sí, de hecho. Muchas gracias. Entendemos también el temor de la familia aquí, que están en este momento tratando de averiguar junto a la policía quién es la persona que está detrás de este ataque. Están observando los cinco impactos directamente contra la fachada de esta vivienda. Afortunadamente, en ese momento, los niños nos indican han estado dentro de la casa y no les ha pasado nada, no hay ninguna persona herida. Sin embargo, ya la policía está realizando el patrullaje correspondiente alrededor de esta zona en Barrios Altos y persiguiendo a este vehículo con estas características. Un vehículo de color negro con lunas polarizadas y tres sujetos a bordo de esta unidad. Adelante, estudios.